Muy bien, muchas gracias Noelia. Vamos a seguir enterándonos de cosas importantes que pasan en Santa Fe, en la región, en el territorio santafesino. Vamos a hablar de las empresas e instituciones libres de humo. Para eso nos acompaña la doctora Felia Méndez, que es de la pista ocupacional, y también Ricardo Campos, que es profesor de Educación Física. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este proyecto está dando muy buenos resultados, a punto tal que ya pudieron distinguirse a 60 empresas libres de humo de tabaco. en Santa Fe, concretamente, ¿cómo trabajan ustedes para que las empresas puedan llegar a cumplir este objetivo? Bueno, realmente es una labor de a dos, que, bueno, hemos recorrido muchas empresas, fue un poco arduo el trabajo, pero con muchas satisfacciones, puesto que los lugares que hemos visitado, ya con la carpetita y los reglamentos y los requisitos a cumplir, y nos llevamos a la sorpresa que ya las distintas empresas, la mayoría, ya tenían las normativas, ¿no es cierto?, de seguridad. Claro, nosotros en ese momento nos llevó una sorpresa porque pensábamos que nos íbamos a encontrar con que no había ningún tipo de normativa. Claro, ellos lo hacen por una cuestión de higiene y seguridad. Pero al presentarle nosotros los distintos beneficios al tener una empresa 100% libre de tabaco, ellos se vieron muy entusiasmados y, bueno, colaboraron con nosotros, nosotros les dejamos todos los requisitos a cumplir. Los requisitos que ellos tenían que cumplir en este momento eran varios ítems que consistían en la señalización, en no tener ceniceros, en tener un lugar para el fumador. Y, bueno, nosotros le dábamos un tiempo prudencial de dos semanas o acordábamos en ese momento con el mismo empresario para volver a hacer una visita, no le decíamos cuándo, llegábamos de sorpresa. Entonces, observábamos si había ceniceros, si había colillas de cigarrillos, si habían puesto un lugar para el fumador, porque también hay que respetarlo al fumador. Seguro, seguro. Porque es una adicción, nosotros no prohibimos, no discriminamos, solamente exigimos de parte del fumador respeto. Seguro. Y de parte del empresario, ¿no es cierto?, darle un lugar al fumador. Claro, que se den las condiciones como para que la gente pueda, digamos, aquel que quiera fumar pueda hacerlo, pero, bueno, sin perjudicar al resto de la gente que no tiene por qué ser un fumador o convertirse obligatoriamente en un fumador pasivo. Solo pedimos respeto. El respeto, que se respeten entre ambos. Hemos avanzado mucho en Santa Fe, con la ley de antitabaco, en su momento, con la sanción, asombra incluso los niveles de cumplimiento que se registran a esta normativa. Aunque, por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos reclamos y es muy frecuente que lleguen mensajes vinculados, por ejemplo, el tema de cigarrillos en las oficinas públicas, aun cuando no se puede fumar. Entonces, me parece que es muy importante que haya empresas libres de humo, pero también que se trabaje puertas adentro de la administración pública como para asegurar esto, ¿no? Sí, es un trabajo difícil que se está trabajando sobre eso. Estamos tratando de concretar que en todos los espacios, ya sean públicos, privados, organismos, se logre el ambiente libre humo-tabaco. Es una tarea larga, pero la verdad que la gente tomó mucha conciencia de la contaminación y lo que produce el cigarrillo en sus compañeros de labor, entonces, de a poquito, están tomando conciencia. La verdad que muy bien. Efectivamente, el tema de dejar el cigarrillo o de no haber fumado nunca, tiene una estrecha vinculación en lo que es la posibilidad de tener una vida sana, pero además de las prácticas deportivas, ¿no? Porque me parece que está prácticamente uno hace una asociación automática entre una cosa y la otra. ¿Esto es así? Sí, justo estábamos hablando hoy con una compañera que antes las publicidades se hacían en los futbolistas, cuando fumaban o las personas de alto rendimiento mostraban, había mucho impacto sobre la publicidad en el cigarrillo. Bueno, ahora es todo al revés. Ahora, digamos, para tener un buen rendimiento deportivo, tenemos que tener una buena salud. Y bueno, el cigarrillo es algo contradictorio a lo deportivo. La verdad que sí, el rendimiento físico, salud en la persona, tiene un cambio abismal cuando uno deja de fumar, ya sea en la parte cardíaca, respiratoria, circulación de sangre, mucho en el olfato. La gente se siente diferente en la parte psicológica, emocional. La verdad que cuando uno deja de fumar y empieza a hacer esas preguntas, de interrogar a las personas que han dejado, se llevan unas buenas respuestas. Hablamos de una primera etapa de 60 empresas e instituciones libres de humo. ¿Cuál es, digamos, de acuerdo al esquema de trabajo que ustedes hicieron, cuál es el objetivo de cumplir de aquí a fin de año? Nosotros, lo primero que hacemos las empresas es invitarlas vía mail, luego las llamamos telefónicamente y luego a través del ministerio también una carta de invitación que llega a cada empresa. Una vez que todas las empresas nos responden, nosotros hacemos la invitación. Son 60 empresas acreditadas, de las cuales ya mandamos a 60 organismos y más o menos 150 instituciones públicas y privadas. Estamos esperando respuesta, pero la mayoría están muy comprometidas y tienen ganas de tener ese espacio, ese ambiente libre de humo de tabaco. La verdad que tuvo muy buena repercusión y cada empresario, cada dirigente se suma a esta campaña de prevención tabáquica. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. Por supuesto, periódicamente vamos a ir consultándonos para ver cómo va el trabajo. Me parece que es importante porque las conductas de invitación en esto son fundamentales. En un lugar donde muchas personas no fuman y donde hay restricciones a la hora de fumar, esto también puede desalentar o puede darle una manito a aquel que está pensando en dejar de fumar. Y aparte también hay que tener en cuenta que todas estas obras que vamos llevando, o campañas, o planes, o programas, es en base de estadística. Es alarmante la estadística porque son 110 personas diarias en la Argentina y más de 40.000 al año. De los cuales, acá yo me quiero detener porque 6.000 de las 40.000 personas que mueren por año son fumadores pasivos. Claro. Mira si no es importante cuidar al otro, el respeto hacia el otro, el respeto hacia la familia y al niño. Entonces es para concientizar. Yo creo que lo que estamos haciendo es un granito de arena, pero bueno, todo suma. Seguro. Nosotros adentro de la acreditación de empresa, toda empresa está obligada a realizar charlas de concientización y capacitación, que la puede dar la misma empresa con el género y seguridad o si no el plan de tabaquismo. Y aparte todos los empleados están hoy invitados a los cursos de licenciación tabáquica. Y si me permitís, de acá yo quiero felicitar a todas las empresas que colaboraron con esta epidemia tabáquica, ¿no es cierto?, porque es una forma de despertar conciencia, crear conciencia, cuidar sus empleados, cuidar sus ambientes. Y bueno, felicitarlo por su concurrencia, por la colaboración, por la disposición de ello. Bien. Gracias, eh. Gracias por haberme invitado. Gracias a todos. Y felicitaciones en el día del periodista a todos ustedes. Muchas gracias.